Cruzando cerros y arroyos he venido para verte a la barra de honor que sí Salgo la ropa mojada porque no estuvo lloviendo y jamás puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar en el día con mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso que había correspondido con tus caricias de amor Eres poder, eres hermosa, eres perfumada rosa, el ácido para mí Acerca tu pecho al río, abrázame que hace frío y así se más feliz Acerca tu pecho al río, abrázame que hace frío y así se más feliz Acerca tu pecho al río, abrázame que hace frío y así se más feliz Y ahora nos volveremos a ver Eres, no eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres, no eres hermosa, eres perfumada rosa Quien ha sido para mí Acerca tu pecho al río Abraza en el que hace frío Así se ve más feliz